Bueno, vamos a hacer prueba de este modulito que hace un retorno de un motor para un arrancador. El módulo llegó porque no estaba encendiendo acá el display. Teníamos unos problemas en la parte electrónica. Vamos a analizar con 220. Vamos a mirar acá el voltaje de energización. 208 voltios. Y revisamos acá que la pantalla nos está dando una medida que ahora es en cero porque no le tenemos conectado el sensor del motor. Acá vamos a revisar que también esté el voltaje DC del sensor del motor que nos está dando 11.67 voltios. Ese es el voltaje que necesita el disco que hace como sensor que es el retorno del motor. Entonces ya las demás pruebas se le tienen que hacer ya con el dispositivo en la máquina.